como repaso rápido vamos a utilizar la Inamix 2012 igual que en todos pues tiene que hacer esta partita arriba y y pues tiene que hacer el Merge en sí el Merge pues se hace como como ya lo hemos hecho antes donde cortame una base de datos, la guardo cortame otra, la guardo y después aquí todos los Merge es uno a uno con estas variables per, ent, con v-c n-gar h-mut n-ren y pues así así para las tres utilice principal principal alumnos ing y ya y ya y pues bueno vamos a utilizar la la base de datos ¿no? que es la que ya les parió de ustedes exacto que me quedan en el ojito de eso bueno bueno igual les adelanto la pregunta tres habla y el el esta parte del laboratorio va a hablar que somos interesados en la cantidad de dinero que una empresa recibe en préstamo vamos a ver si la cantidad de dinero que recibe la empresa en préstamo afecta sus utilidades en otras palabras de que si la microempresa al recibir más mayor deuda puede mejorar este los rendimientos que tienen ¿no? y si tienen y si entre mayores sean las utilidades de una empresa mayor será el préstamo que es el autor ahí les suena algo de que si la deuda afecta las ganancias y si las ganancias afecta cuánto le dan deud entonces pues es de que no viene dado que algunos microemigos no solicitaron ningún préstamo eliminar de la base de datos todas aquellas observaciones que no solicitaron un préstamo ¿cómo vas? Marisa le vamos ya ya perdí la base ok entonces pues aquí vemos que tenemos un problema de endogenidad y para evitar mayor número de problemas o mayor número de pasos vamos a evitar todas las empresas que no tienen o sea que no pidieron préstamo entonces la pregunta 81 pues de entrada lo vamos a hacer un datos números ¿no? que se hace con este código de string espacio el número de pregunta o el número de la variable coma replace y después le vamos a decir que quite todas las que respondieron de dos ¿por qué? porque las personas que respondieron con uno es que sí solicitaron un préstamo era una variable tipo y pues ya nada más se nos fueron 19.700 observaciones pero si les si le pedimos a que nos haga una tabla pues vemos que todavía tenemos 5.000 observaciones más que no está tan bajo de seguro por ahí hay un factor de expansión pero probablemente no lo se borra en el match y pues bueno la siguiente pregunta es ¿quién es la variable de utilidad sumando las respuestas de las fronteras de 69 de 74 de 69 que dicen en promedio en promedio ¿cuánto le deja su negocio o actividad al mes para tres tipos de actividad económica? este entonces pues aquí les dejo las preguntas ¿no? la 69 es en promedio ¿cuánto le deja su negocio o actividad al mes de manufactura? la 74 para comerciales y la 79 para servicios entonces pues tenemos las tres ramas que abarca esta encuesta nada más para que ya tengan el dato la pregunta 86 indica el monto del presto otorgado y pues bueno para nosotros poder tener una variable en utilidad que involucre las tres pues simplemente hacemos la suma para que las personas que no hacen manufactura pero si estén en comerciales la tengan en utilidad para las personas que estén en manufactura y no estén en las otras la tengan en utilidad y como dato la encuesta tiene como respuesta la opción 999 mil 999 y esa respuesta significa que no quisieron decir o no respondieron entonces pues eliminamos esa respuesta ¿no? me dicen si en algún momento voy rápido entonces pues acá corremos esas dos hasta ahorita ni está entendiendo la opción ¿no? ¿por qué las ¿por qué las supamos todas? ¿para qué? porque en la base de datos tenemos la pregunta creo que es 69 74 y 79 ajá es este que manufactura ese es comercio y este es servicio entonces quitamos de que bueno tú tienes de manufactura tiene 7 mil pesos pero pues no tiene ni comercio ni servicio este Emanuel tiene comercio entonces Emanuel gana de que 8 mil ya saben derechos salarios este y Miguel tiene no sé de que de servicios y gana 9 el sector financiero y luego Marisa también tiene de que comercio y aquí tenemos la suma lo que haces en la suma es que lo que hace en la suma es que hace de que 7 mil más 0 más 0 y luego 0 más 8000 más 0 después aquí es 8 luego 0 0 9000 y luego 0 7000 0 entonces básicamente aquí lo único que está haciendo son las ganancias y pues hidropeamos el 999 mil porque pues son los que no contestaron y así es como viene la encuesta con el guión bajo can porque las otras estoy seguro que es como una si es una dos tres pero no sé qué sabes solo sé que el cantidad de dinero con 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 este modelo es lo que viene en la pregunta tres estamos interesados en saber si la cantidad de dinero que recibe tu empresa este bueno más bien estamos intentando ver si la cantidad de dinero que tú recibes como empresa afecta tu utilidad y aparte si utiliza si tu utilidad afecta la cantidad que recibes como persona o sea lo que queremos es como valor de todas las industrias ¿no? tanto lo menos la doctora y la como de ajá tiene que para todo es por eso y pues bueno tenemos esto lo pueden invadir para la pregunta cuatro tenemos que corramos una relación por MCO de las utilidades de negocio contra el monto del proceso otorgado así como otras variables las otras variables son importantes porque son las variables de control ¿no? y ¿qué pueden explicar las utilidades de un micro negocio? discúten las razones teóricas por las que este modelo puede sufrir violación de ortogonalidad entonces pues bueno yo les propongo estas tres variables ustedes pueden utilizar algunas otras siempre y cuando pues estas otras variables que utilicen de control apliquen para manufactura comercio y servicios ¿es una variable de control? es una variable por ejemplo de que sed o la así pero básicamente lo que te ayuda es que te va a dar información y aparte no tienes de que el problema de variables omitidas y pues bueno entonces vamos a correr una relación por negocio de las utilidades contra el préstamo y ajá yo propuse estas variables igual si se puede por lo menos cambiar una que pues una de ellas es P58 durante 2012 2012 para poder realizar su actividad o negocio ¿qué gasto realizó por los siguientes conceptos? y pues pone que unos conceptos y luego la pregunta 60 durante 2012 en su negocio de actividad ha tenido gastos o pérdidas por algunos de los siguientes conceptos y la pregunta 56 es si en su negocio o actividad cuánto invirtieron en la compra adquisición de y pues son de qué los puestos no entonces pues en la pregunta 58 lo que yo puse es cuál es mi gasto por decir ajá puse que cuánto gasto en inventarios y luego cuánto gasto en activo fijo y gasto en sociedad que son lo que conocemos como como las donaciones que hacen a la sociedad no no porque mira la verdad no sé si hay alguna otra forma de hacerlo pero dice que es ambigües aplicación pero si lo haces quitando lo que está después del paréntesis del aterisco en el cuadro en el llamo por papel el mal de main si después el de stream pero ajá pues si yo le pongo aquí un aterisco y lo intento correr me sale que la abreviación es ambigua porque no marca el 4 entonces pues tendrían que dropear todas las cantidades no no de hecho no todas no son en en 0 ajá si quieren se se pasa este pues ajá les digo yo puse gasto alimentario gasto en activo fijo y este las contribuciones a la sociedad quieren checar la encuesta para ver si van eligiendo una respuesta ok ok déjenme les subo la respuesta les Gracias. 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 Marisa, si quieres ir pensando en tres personas que quieras que conformen tu equipo. Gracias. 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 Y por favor dices que en la lengua se WO'X te da un rango completo, es decir, que tenga una inversa. Porque cuando haya inversa, debe importancia perfecta. Y si tenga multiplicacionalidad exactaということa, no va a tener una inversa. Entonces si tiene un multiplicacionalidad casi perfecta, nuestra valiaforia va a estar arnambra. híbanle un problema de estimación. Y la otra, es quéviously. El orden, ¿no? que es, justo lo que decías, que el número de instrumentos sea mayor o igual al número de variables de instrumenta, tenemos que tener por lo menos un instrumento por cada variable de instrumentos. Y ya. Y luego, si yo me te he olvidado, respecto de que según yo no pudieras encontrar métodos, ¿no? ¿Por qué? ¿Y qué te dan es para tan...? ¿Te dan para uno? ¿Es un número de variables? No, no sé. ¿Te mientes? Creo que una de las... Sí, sí. Se me reconoce en los coreanos. ¿Pero es un mienta variable? No, no sé. No, no, sí. No, no, solo variable. No, no, sí. ¿Cómo van? ¿Quieren variable? Sí. ¿También la he intentado de trabajar bien? Sí, saludos. ¿Cómo vas, Marí? Nada más una verdad. Es una diferente. Estaba pensando... Es una diferente. Sí, sí. Es forma informal. Sí. Es forma informal. ¿Qué se aplica? Sí. No. ¿Es un actor? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver si es un person. Sí, Lennie. ¿El inventario? O sea, bueno, no se puede que nada más ponen el P56, o no es como la suma de todo. Pero decimos que te dio un bajo. ¿Bajo seis? ¿Bajo seis, dió bajo uno? ¿Solamente este? Ah, yo pensé que era como la suma de todo. Creo que no. No, no, no. Ok, perdón. ¿Qué es lo que se dice? Ah, es que una de maquinaria, otra de movilidad, el equipo, otras de terreno, los vehículos y otros equipos. O sea, las seis solamente incluye otros equipos. Ah, ok. Es que es una de maquinaria. Es un par de maquinaria, una de maquinaria. Es un par de maquinaria. Después utilicé la P56, en específico las 1, 2, 3, 4, 5 y un bajo uno. O sea, se refieren al activo fijo. Y la P60, que es gasto en sociedad. Gasto en sociedad es... Aquí está. Si ha tenido... Ah, si ha tenido pérdidas por multas. Si ha... Son multas. Creo que gasto en tipo rejillas, seguridad privada, alarmas, ese tipo de cosas. También involucra. Pues que... Ah, incluso son estas. De que si puso rejillas, contrató seguridad privada, si instaló alarmas o cámaras. Si realizó el pago de multas. Compró un seguro contra riesgos. Denunció un hecho ante las autoridades. Cambió de giro, cambió de domicilio, repuso lo perdido. Y reparó el daño. Que, pues, todos hacen referencia a los gastos que tienen de que, pues, como sociedad, ¿no? O sea, que tienen por la sociedad. Aquí en el cuestionario. Te la cuento. La suma de seis, sí. La pede para todas. Y luego acá. Para agarrar tu está. Esa suma. Ajá. O sea, para que me quiten todo, ¿no? Sí. Incluso para la que le estoy diciendo al menos final. Hay una pregunta que es la P de 61 bajo 3 y un bajo 4. Que es la suma de todas. ¿Qué es la que tenemos? Sí. ¿Qué es la que tengo que... O sea, la inversión de la familia. Bueno, es un millón por lo que dice. No puedes hacer la nota y poner la nota. La nota es nada más si es formal, si no es formal. Sí. O igual sí, está mejor. ¿Y con las otras trabajadoras con el club? ¿Y con las otras trabajadoras con el club? Sí. Es que sí, el micrófono. ¿Y con las otras trabajadoras con el club? Bueno, la revisión nada más de que utilidad, controla los variables. De esas tiene que ser la feo 86, que es justamente la de la expresión. Gracias. 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 Y es de que estamos viendo si hay una explicación del préstamo otorgado contra la utilidad, ¿no? No, de la utilidad contra el préstamo otorgado. Y, pues, aquí estamos viendo, pues, estamos viendo una declarada ajustada, que aún ha salido en 5.94%. Claro que esa va a variar dependiendo de la otra variable de control que hayan elegido. Y aparte, observamos que todas las variables son significativas al 90% de confianza. Donde la P86 está de que... Y aparte... La única que no tiene significancia estadísticamente es la de la sociedad que hace referencia a los delitos cometidos, a los gastos producidos por delitos cometidos. Entonces, pues aquí decimos que hay... Aparte, decimos que hay un indicio por doble causalidad entre utilidades y crédito, porque el marco teórico expone que la utilidad de una empresa se puede explicar con el capital de la empresa, pero también por el monto de créditos que sean en función de las utilidades de la empresa, ya que la empresa puede tener credibilidad, pues por tener altas utilidades o no. Entonces, pues más o menos así es lo que se esperaría que podamos justificar. Creo que aquí está mal escrito. Pues está mal escrito en cuestión de redacción, pero pues más o menos es el objetivo, ¿no? ¿Ya tienes que ver mi show? Sí. ¿Tú me decís en ese show? No sé, estoy en esta... Una de mis. ¿Por qué? Es el abrazón, somos bien sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si entonces no vieron cómo derivar las vetas? de las situaciones simultáneas. No, es grande. Ok. La pregunta 5 es básicamente que no puedo voltear. Déjenme ver... Sí. Sí, déjenme ver la red. ¿Sí? ¿Sí? Ah, YouTube, YouTube. ¿Qué es esto que ves? Super. Espero que esté 40 y 20. THRCE y MACRHRECE. ¿Puede ser un otro? ¿Ok? Mirando, 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 mirando directos. Mirando, mirando, mirando directos. Ni siquiera en 3 etapas. Bueno, en 2 etapas. El detalle es tan fácil, se los voy a dejar, porque aquí es nada más como un comando. Y después el comando, entonces no deben de tener un formado. El modelo azul sí lo vieron. Gracias. 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 ¿Qué significa? ¿Qué significa cada de las dos que hacen? ¿Por qué se hacen así? ¿Cómo tiene la matriz? ¿Por qué la matriz es así? ¿De dónde surge el problema? ¿Qué pasa si las tienen subidentificadas, sobreidentificadas? ¿Tienen clases ahorita, no? Sí. Ok. ¿Qué te gusta? ¿Pero? Sí. ¿Qué? ¿Pero? ¿Pero? ¿Está bien?